En Perú es uno de los lugares donde más se sienten los efectos del fenómeno meteorológico conocido como el Niño. El siguiente reportaje es parte de nuestra serie especial sobre ese fenómeno. Nuevamente, Harry Sweetbeck nos informa. Junto a un mar tan caliente que los mismos peces le han huido, un viejo bote pesquero yace en una playa abandonada. Lleva el nombre del Señor de los Milagros. En estos tiempos, eso es justamente lo que muchos pescadores en las costas del norte peruano están esperando. Un milagro. La corriente del Niño ha hecho que los peces emigren hacia el sur buscando aguas más frías. La merluza y otras especies de peces comestibles han desaparecido del lugar. Ya han venido temprano de pesca, pero... Nazario Quesas es uno de miles de pescadores que ya no tienen que pescar. Tremendamente nos hemos visto afectados por lo cuanto no podíamos pagar los préstamos que el gobierno nos había prestado para implementar herramientas, embarcaciones o motores. Los pequeños pueblos de pescadores parecen más desolados de lo normal. La única actividad, los juegos de los niños sobre las redes para anchoas, guardadas debido a una veda de emergencia. Una mala racha atribuida a un fenómeno natural que pocos entienden. Pues porque el agua está un poco muy, muy caliente, muy caliente el agua. Y antes no se vía, pues, antes no se vía. Ahora, como decimos, pues, el fenómeno del Niño toitito, todo se está viendo, pues. Pero los pescadores sí han visto los efectos pasados de otras manifestaciones del Niño. Y pocos los pueden olvidar. A pocos metros de aquí yacen las ruinas de una iglesia y de como tres cuadras de lo que en una ocasión fue un próspero pueblo de pescadores. Ese pueblo quedó inundado en las lluvias de 1983. Desde entonces se ha construido un nuevo pueblo y los pescadores aún salen a navegar estas aguas. Pero ahora le tienen un nuevo respeto al fenómeno climatológico que en una ocasión destruyó sus hogares. El temor es que el Niño que se espera para fines de este año destruya más que hogares. La industria pesquera peruana representa el 20% de los ingresos por exportaciones del país y emplea la gran mayoría de mano de obra en la zona norte. Desde que comenzaron a calentarse las aguas en marzo, las fábricas están trabajando a un promedio de 40% por debajo de su capacidad. Solo han podido seguir operando porque importan su materia prima de puertos localizados a 500 kilómetros de distancia. En algunas ciudades el desempleo ha superado el 75%, pero todos los sectores económicos han sufrido. El comercio depende de la industria. Hay una falta de liquidez total en las empresas. Y eso se ve también con todos los comercios. Todo está trazado en pagos. El sentimiento de que Perú está en el epicentro de una potencial calamidad natural es común en todo el país. Los efectos económicos ya se hicieron sentir, pero las consecuencias más dramáticas aún están por verse. Se reforzó algo posteriormente. Eulogio Palacios es el alcalde de la comunidad de Chulucanas. En el verano el río del lugar está seco, pero cuando fluyen las aguas de los cerros se convierte en una peligrosa corriente destructiva. Vendrán grandes masas de aguas que entrarán por allá, de repente se meterán por allá. En realidad los ríos perderán indudablemente sus causas, tomarán las aguas totalmente descontroladas, locas, saldrán por aquí, saldrán por allá. Y todo será, digamos, un caos y todo será una anarquía. El alcalde sabe bien lo que dice. En 1983 vio cómo su pueblo fue destruido por las lluvias provocadas por el niño. Por eso en toda la zona el gobierno ha ordenado que se agranden los cauces de los ríos, que se limpien los drenajes, que se reparen las carreteras. Gracias. Gracias. Gracias.